¡Qué bendición poder estar aquí! Mi asignación hoy me lleva al libro de Génesis, en el capítulo número 23, el verso número 11, y luego el verso número 17. No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Verso 17, y quedó la heredad de Fron que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad, en todos sus contornos, como propiedad de Abrán, en presencia de los hijos de Jeth, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Esta porción bíblica a mí me fascina porque habla de un momento difícil en la vida de Abrán, que es la muerte de su esposa, pero habla también del cumplimiento de una palabra profética que Dios le había dado a él. Abrán sale de Ur de los Cardeos siguiendo una promesa, una promesa lo lleva a dejar su familia, una promesa lo deja llevar su tierra, una promesa lo deja llevar el lugar donde él vivía, donde él creció, y ahora basado en esa promesa caminaba buscando el cumplimiento de ella. Para este tiempo en que nos encontramos en este capítulo, ya Sara ha muerto, Abrán está sufriendo el dolor de la muerte de Sara, y Abrán quiere comprar un lugar para enterrar a Sara, Abrán no tenía donde enterrarla porque él no era de aquel lugar, él era un forastero, él era un extranjero, él era un inmigrante en un territorio que no le pertenecía, pero que le había sido prometido. Era una promesa que aún no poseía, y tenemos que entender que hay promesas que Dios hace, que aunque el momento parezca que no la posee, no quiere decir que no la vas a poseer. Si Dios te prometió, si Dios te habló, si Dios te motivó a creer, a caminar, en esa palabra es porque Dios va a darte lo que te ha prometido. La costumbre era enterrar a los muertos en el lugar donde uno estaba, en su propia ciudad, en su propio lugar, pero Abrán no era de ahí. Entonces, Abrán decide comprar un lugar, Abrán camina por allí, ve una cueva, ve un territorio, y decide comprar la cueva para enterrar a su esposa en aquel lugar. Podemos entender, por la porción bíblica, que el corazón del dueño de aquel territorio ya estaba tocado. Él quería darle a Abrán, aún de gratis, sin que Abrán tuviera que pagar un centavo, le quería dar aquel lugar. Porque ellos entendían qué tipo de hombre era Abrán. Ellos le llamaban a Abrán un príncipe de Dios. Ese era el nombre con el cual los moradores de aquel lugar, cada vez que se referían a Abrán, no lo veían como un extranjero, no lo veían como un hombre de otra nacionalidad, lo veían como un príncipe de Dios. Y cada vez que las personas te ven como príncipe y pueden identificar lo que tú cargas y lo que Dios ha depositado en ti, es porque se llega el momento de recibir, aleluya, la recompensa y de recibir la bendición. Cuando Dios pone su gracia sobre ti, las oportunidades se alinean a tu favor. Tengo que repetir eso para que los hermanos de la parte de atrás me escuchen. Cuando Dios pone su gracia sobre ti, las oportunidades se alinean a tu favor. Dios lo único que tiene que ponerle su gracia sobre ti y todas las oportunidades, todo lo que tú necesitas, se alinea para venir a ti, para visitarte a ti. Por eso la Biblia dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Abrán quería comprarle el lugar, el dueño del lugar quería dárselo. Pero Abrán dijo, no, no, yo te lo voy a comprar por 400 piezas de plata. Y entendemos que plata representa redención. Lo que Abrán está diciendo, yo quiero redimir esta tierra, yo quiero redimir este lugar, yo quiero redimir este campo. ¿Para qué? Para que mis hijos los puedan heredar. Campo que tú posees hoy, campo que tus hijos heredarán. Aleluya. Campo que tú posees hoy, campo que tus hijos heredarán. Campo que pasará de generación en generación. Abrán solo quería la cueva. Según el texto sagrado, Abrán se le presenta y le dice, yo quiero que me vendas la cueva. Pero el asunto es que Dios le quería dar mucho más de lo que él estaba pidiendo. Ay, 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 ay. Yo quiero decirle a alguien que Dios te quiere dar mucho más de lo que tú estás pidiendo. Yo quiero decirle a alguien que el deseo de Dios no es solamente darte una cueva, sino darte el territorio, darte todos los árboles que hay en ese lugar, darte todo el fruto que hay en ese lugar. No puedes ponerle límites a Dios porque vas a recibir más de lo que espera. Oh, si solo entendiera que Dios quiere darte mucho más. Él pide la cueva. Él está dispuesto a pagar por la cueva. Pero dice que el dueño le dice, no, pero yo te la quiero dar. No, 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 pero yo quiero pagarla. Pero dice el texto que Abraham recibe mucho más porque a veces estamos acostumbrados a pedir cosas pequeñas, pero Dios es el Dios que no sabe dar cosas pequeñas. Pedirle a Dios cosas pequeñas es limitar el poder de Dios. Oh, déjame repetirlo de nuevo. Pedirle a Dios cosas pequeñas es limitar el poder de Dios. Dios no sabe hacer cosas pequeñas. Eso va en contra de su naturaleza. Todo lo que Él hace es grande. Todo lo que Él hace es poderoso. Todo lo que Él hace es maravilloso. Todo lo que Él hace, lo hace de una forma que no hay palabras para expresar la grandeza del Dios que hace eso que dijo que iba a hacer. El problema con algunos es que están pensando pequeños. Señor, dame una casita, un carrito con un refrigeradorcito y un esposito y todo chiquitito. Entonces Dios dice, pero es que tú, lo que tú pides es pequeño porque tú solamente estás pensando en tu momento presente, pero no estás pensando en tu futuro. Lamentablemente, Abraham pensaba en el momento presente, el dolor de la pérdida de su esposa le estaba llevando a él solamente a comprar un lugar para enterrarla. Pero a Abraham se le pasó de la mente que Dios quería darle más porque ese lugar no solamente iba a ser lugar para el entierro de ella, sino que iba a ser el lugar para el entierro de Lea, para el entierro de Jacob, para el entierro del mismo Abraham. Lo que Dios quiere darte a ti, oh, va a pasar generaciones. Ay, 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 la empresa que Dios quiere darte no es para que se desaparezca cuando tú mueras, es para que pase de generación en generación. La heredad que Dios quiere darte no es solamente para ti, es para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Dios entiende, por favor, la voz profética cuando Dios habla contigo, no solamente está hablando contigo, sino que está hablando con todo lo que está conectado contigo. Está hablando de tu generación porque Dios es un Dios generacional. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es el Dios generacional. Él es el Dios tuyo, el Dios de tus hijos, el Dios de tus nietos. Y ellos también tienen herencia y lo que tú hagas hoy determinará si ellos reciben la herencia. Abraham pidió poco, pero dice el texto que Dios le dio más. Quedó la heredad de Fron, que estaba en Macpela, al oriente de Manre. La heredad con la cueva que estaba en ella. Todos los árboles. Él no pidió árboles, pero Dios se los dio. Todos los árboles. Y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham. Dios quiere darte mucho más de lo que tú esperas. Dios quiere sorprenderte con bendiciones sobrenaturales. Cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene. Aleluya. Reservada para los que le aman. Así que Abraham está entendiendo, ok, yo voy a comprar esta heredad ahora, voy a pagar por ella, pero mis hijos no van a tener que pagar. Tu descendencia no tendrá que hacer muchas luchas para alcanzar los éxitos. Tus hijos no tendrán que luchar por adquirir la tierra. Este lugar le iba a costar a Abraham un tiempo, le iba a costar a Abraham un dinero, pero luego sus hijos heredarían sin tener que pagar un centavo. Entiéndeme, Abraham hizo una inversión en el futuro de su familia, hizo una inversión en aquel territorio, y cuando hizo una inversión, Dios le dio el resto de la tierra. Yo quiero decirle a alguien que cuando tú haces una inversión en tu futuro, cuando tú crees a Dios, cuando tú llegas al altar, cuando tú te tiras frente al altar, cuando tú crees a la palabra que Dios está hablando, estás asegurando el futuro de tu casa, estás asegurando el futuro de tu descendencia, estás asegurando el futuro de tus hijos. Dios, Abraham recibió mucho más de lo que él esperaba, y dice que lo recibe delante de los habitantes de aquel lugar. Oh, yo quiero preguntarle a alguien, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es aquello por lo cual tú has venido delante de la presencia de Dios? El altar es el mejor lugar para llegar. El altar es el lugar donde tú te encuentras con Dios. El altar es el lugar donde el cielo se abre y responde a la oración tuya. El altar es el lugar de encuentro, es el lugar de pacto, es el lugar de compromiso, es el lugar de visitación, es el lugar de ver la mano de Dios manifestada. Abraham recibe mucho más de lo que esperaba. Abraham recibe mucho más de lo que soñó. Abraham simplemente estaba recibiendo este lugar como una muestra. Aleluya. De lo que Dios le daría. Muchas veces Dios te da pequeñas cosas simplemente para confirmarte lo mucho que te va a dar. Ah, Dios le iba a dar toda la tierra. Abraham estaba caminando en esa tierra y no poseyó nada. Lo único que Abraham posee es una cueva. En la tierra lo único que Abraham compra es una cueva. Abraham no tuvo que comprar ciudades. Los hijos de Israel no tuvieron que comprar ciudades. No tuvieron que comprar pozos de agua. No tuvieron que comprar casas. Dios le entregó todo eso. Aleluya. Dios sacó a los enemigos y se los entregó. Lo único que Abraham tuvo que pagar era un lugar para enterrar su muerta. Un lugar para enterrar lo muerto. Y hoy tú vas a coger la cueva y vas a enterrar tus dudas. Vas a enterrar tus temores. Vas a enterrar lo que te ha detenido. Vas a enterrar lo que te tiene ilimitado. Una vez que lo entierres, todo el campo te pertenece. Todo el campo ha sido separado para ti. Dios ha dado orden a tu favor. Corre a los teléfonos. Quiero orar por ti. Quiero celebrar lo que Dios está al punto de manifestar sobre tu vida y sobre tu casa porque tú has creído.